¡Mete! ¡Active todos sus sentidos! ¡El evento deportivo más importante del año está aquí! ¡La Copa América llega en vivo por TV Azteca Guate! ¡Todos juntos en un mismo evento a través de nuestra señal! Más que un juego, es llenarnos de amor por el fútbol, es trascender fronteras y culturas, es celebrar la unidad de todo un continente. ¡Copa América! Del 20 de junio al 14 de julio, solo por TV Azteca Guate, ¡el mejor canal! ¡Gracias!